Misionero, Misionero, Mensajero del Amor Un saludo muy cordial para todos ustedes. Gracias por recibirnos en sus hogares. Soy el Padre José Rache Terreira, Misionero Redentorista, sirviendo en la parroquia de la Comunidad de Guayama, Puerto Rico, en la parroquia San Antonio de Padua. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 33. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte, a solas, para orar. Llegada la noche, estaba Él solo allí. Entre tanto, la barca ya iba muy lejos de la costa, y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían, Es un fantasma. Y daban gritos de terror, pero Jesús les dijo enseguida, Tranquilícense, y no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro, Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó, Ven. También, Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó, Sálvame, Señor. El Señor, inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo, Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy nos habla de un encuentro de los apóstoles con Jesús. Y nos dice San Mateo, que los apóstoles pensaban que Jesús era un fantasma. Y por eso se llenaron de miedo y gritaron. La respuesta de Jesús fue que no tenían que tener miedo. Que era Él, no un fantasma. Que no tenían que tener miedo porque Él estaba ahí con ellos. Una y otra vez escuchamos a Jesús decirnos que no tengamos miedo. Que Él está con nosotros. Si no tenemos a Él, nada nos puede hacer daño. Estamos nosotros convencidos y convencidas de esto. Actuamos nosotros según ese convencimiento. Hoy tenemos tantos fantasmas que nos paralizan de miedo. Fantasmas que controlan nuestras vidas. Y a estos fantasmas tenemos que sentarnos y analizarlos. Sin dejarnos comer el cerebro. Muchas veces frente a estos fantasmas tenemos que hacer lo que hacía Jesús. Retirarnos a un lugar nosotros solos para meditar y pensar. Para comunicarnos con el Señor. Frente a estos fantasmas tenemos que gritar al igual que Pedro. Sálvame Señor. Son innumerables los enfermos que hay en nuestra sociedad debido a los fantasmas. Y mientras menos fe tiene la persona, más fantasmas hay en su vida. Al pueblo sería metido tanto en la cabeza que el espiritismo, la brujería y las personas que hacen trabajo tienen tanta fuerza y poder que muchas veces no tienen tanta fuerza y poder. Y muchas veces las personas comienzan a imaginarse que oyen ruidos. Que huelen ciertas cosas. Y realmente ellas creen que estas cosas existen en su vida. Y cogen miedo. Y mientras más miedo cogen, más son influenciadas por estas cosas. Entonces van y las consultan poniendo más confianza en esas personas que en Dios. No están convencidas que Dios tiene más poder que ellas. Incluso católicos que celebran la misa los domingos y entonces van a ser tus espiritistas por si acaso te dicen. Había un señor que decía que no creía ni en la luz eléctrica, pero por otra parte creía en los espíritus. Él atacaba a todos los que enseñaban religión. La maestra del pueblo, su esposa, una noche despertó con una pesadilla. Ella dijo que una mano la agarró fuertemente y la despertó. Fue donde un espiritista que le dijo que era el alma de su padre que estaba penando en el purgatorio. Y que no saldría de ahí hasta que rezasen cinco mil rosarios. El señor mandó a su hija donde una señora para que le enseñara a rezar el rosario. Y entonces la familia comenzó a rezar cinco rosarios por día hasta llegar a los cinco mil. ¿Qué mucho puede la creencia espiritista crearnos fantasmas? Con esto no estoy negando la existencia del mal, pero también sé y estoy convencido que Jesús es más poderoso. Que Jesús ya por su muerte y resurrección ha vencido el mal. Fantasmas son los horóscopos. Hay personas que rigen sus vidas según su horóscopo del día. Lo primero que hacen por la mañana es leer el periódico o ver ciertos programas de televisión para escuchar qué dicen las estrellas con respecto a sus vidas. Fantasmas, buscan sus supuestos números de la suerte para ver si se pegan en la lotería o mandan a buscar un amureto que les dará suerte en el amor o en el trabajo. Fantasmas pueden ser los partidos políticos. A unos se les presenta como el diablo y otros los ven como si fuera un dios. Hay personas que toda su vida, todas sus energías, la dirigen a la política partidista y a los líderes de ese partido. Ven la política partidista metida en todas partes. Ofenden por la política. Conozco familias que se han dividido debido a la política partidista. Hermanos, que no se hablan. Y eso ya es politiquería. No hemos aprendido a dar crédito al que hace algo bueno, aunque sea de la oposición. No hemos aprendido a criticar al que actúe incorrectamente, aunque pertenezca al mismo partido que yo. Critico mi partido, pero cuando llegan las elecciones, voto por el candidato de mi partido, bueno o malo. Y no voto candidatura. Ojalá que yo esté equivocado en las elecciones que se acercan en noviembre. Con esto no estoy apoyando a ningún partido, en ningún candidato. Sino un llamado a crearnos conciencia y a votar con discernimiento. Un fantasma. Puede ser una herida que tiene a la persona desde pequeña que le ha causado un trauma. Puede ser el haber cometido o haber sido víctima de una infidelidad. De una calumnia. De una mentira que ha dañado su reputación. Aquí es importante pedir mucho por sanación. La oración de sanación. ¿Qué significa esto? Que yo le pido al Señor. Que bendiga. Que ayude. Que proteja. A esa persona que me ha ofendido. Y que me dé a mí la gracia de amar a esa persona como la ama Dios. Esa es la oración de sanación. Si la haces te vas a dar cuenta que poco a poco el Señor va sacando de tu corazón esa espina. Y le pondrás sábila. Y tú podrás recordar ese incidente sin que te dé ganas de hacerle daño a esa persona. Si se fijaron en el Evangelio de hoy. Mientras Pedro tenía los ojos fijos en el Señor, él estaba bien. Cuando comenzó a preocuparse más por el viento y las olas, comenzó a hundirse. Lo mismo sucede con nosotros. Mientras nuestra vista esté fija en Jesús, como leemos en la Carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 2, Cuando comenzamos a darle más tiempo y energía a la bebida, a las drogas, al sexo prohibido, al juego, al dinero, al trabajo, a la ambición, a la pandemia, a la enfermedad, comenzamos a hundirnos. Jesús nos recuerda que no debemos tener miedo ante los fantasmas porque Él está con nosotros. No debemos temerle a ningún fantasma si estamos conscientes que el Señor va dirigiendo nuestras vidas. A los fantasmas tenemos que acercarnos a ellos y darnos cuenta que no tienen ni carne ni hueso. Nosotros mismos nos los creamos. ¿Nos recuerda San Pablo en su primera Carta a los Tesaronicenses, capítulo 5, versículo 21, que debemos examinarlo todo, quedarnos con lo bueno y rechazar lo malo, eliminar de nuestras vidas todo aquello que pueda alejarnos de Dios? Danos cuenta que son fantasmas que nos pueden controlar la vida solamente si nosotros le damos ese poder. Ojalá que nosotros siempre le pidamos al Señor que esté con nosotros para no permitir que los fantasmas que se nos presenten controlen nuestra vida. Pidamos a nuestra Madre del Perpetuo Socorro, siempre dispuesta a ayudarnos, que nos consiga de su Hijo esa gracia, para nunca permitir que nada nos separe a nosotros de Dios. Si esta reflexión de la palabra de Dios te fue de bendición y ayuda, te invito a que nos regales un me gusta. Si no lo has hecho, te invito a suscribirte a nuestro canal en youtube.com escribiendo Parroquia San Antonio de Padua, Guayama. Importante que pongas Guayama, porque hay muchas parroquias San Antonio de Padua. Y con la campanita, activa todas las notificaciones para que recibas el aviso de todos los nuevos videos. Recuerda escribir tus preguntas en el área de comentarios. Dios te continúe bendiciendo, a ti y a los tuyos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Una vez más, te invitamos a suscribirte a este canal y compartir con todos tus amigos y familiares las publicaciones semanales, que son las siguientes. Cada domingo, reflexión de la palabra de Dios con este servidor, el Padre José Rachel, redentorista. Misa dominical con el Padre Rafael Torres, redentorista. Los miércoles, la novena, en honor a nuestra Mare de Perpetuo Socorro con el Padre Luis Adorno, redentorista. Viene de Rosario Digital y Comunitario desde los hogares de los feligreses. Reportando para la historia de la Iglesia Católica, las actividades parroquiales con el hermano Sergio Gómez Velázquez, laico redentorista. Viva, viva la misión que nos viene a recordar de la patria del cristiano en la patria celestial. Misionero, misionero, mensajero del amor, que pasas por aquí. difundiendo más así en el nombre del Señor, el mensaje redentor. Cremo en Dios, en Dios espero, amo a Dios mi salvador, amo a la Iglesia de Cristo quien me dio de salvación. Misionero, misionero, mensajero del amor, que pasas por aquí. difundiendo más así en el nombre del Señor, el mensaje redentor. Soledad revelada, que existe un Dios creador, que por amor a los hombres envió al Hijo redentor. Misionero, misionero, mensajero del amor, que pasas por aquí. Misionero, 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 que pasas por aquí. Misionero, 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 que pasas por aquí. Misionero, 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 que pasas por aquí. Misionero, misionero, que pasas por aquí. Misionero, 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 que pasas por aquí. Misionero, que pasas por aquí. Gracias por ver el video.